Hola personillas del internet, aquí estamos una vez más a Playtale y nada ya sabéis en directo en Twitch ahora mismo, luego lo colgaré en YouTube donde tendréis todos los capítulos ordenaditos, vamos con el 11 creo que son 18 así que bueno bueno estamos cerquita cerquita así que nada, no voy a hablar más que me enrollo, continuamos Playtale Cuento de plaga, a ver que ya empieza a haber más armas, más enemigos, más dificultad así que nada bueno básicamente hemos robado un libro en el que explica todo el elixir este que hay que fabricar para en teoría curar a la gente que esté chunga con este virus, en especial mira, es ella la verdad que el sabiedad con el casquillo amistia ya a ver ya a ver aquí, tengo que asegurarte, huele un poco quemado ¿quién es? Roderick, pero shhh el sanguíneo es una era, ¿qué es este libro? ¿qué es lo que hablabas? ¿qué es lo que hablabas? es... es la historia de un chico pequeño, que va a llegar mucho mejor ahora bien, estoy salvo, ¿hay nadie más? ¿me? ven, Ethan creo que lo merecemos tú también, ven no, 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 no no, no, no eso no es bueno hey, ¿estás bien? no es nada me diga esta puerta, ¿la has abierto antes? se queda es el único lugar en el chateo que aún no hemos estado no quieres ver lo que está detrás bueno, Hugo está dormido vamos a ver vamos a ver esto, al menos, lo sé cómo hacer ahí está bueno, eso fue eficiente y casi sin dolor vamos, vamos wow ¿puedes sentirse eso? no, ¿qué? cuando llegas a un lugar que ha sido abandonado por un tiempo muy largo hay algo en el aire sí, ¿la azúcar? no, las azúcar es como interrumpir una conversación esto es la primera vez que lo sentí aquí vamos a ver ¿dónde está? ¿dónde está? por aquí por aquí por aquí un fresco un fresco ¿no? estoy aquí Lucas rápido Hugo por favor el capítulo se llama con vida el capítulo se llama con vida por aquí por aquí por aquí que ¿no? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que aquí lo cortamos, lo cortaré, más que nada para que quede en YouTube cortado y ahora continuamos en directo. Vale, chicos, pues nada, aquí está el pedazo capítulo de relleno, ahora vendrá uno importante, el 12. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo, lo tenéis en YouTube. Un saludo y hasta ahora.